santo de hoy 3 de marzo beat inocencio de verso inocencio nació el 19 de marzo de 1844 en brezsia italia fue bautizado con el nombre de juan sólo tenía tres meses cuando quedó huérfano de padre manifestando desde niño su deseo de ser sacerdote su madre apoyó la vocación de su hijo y llegado el momento lo atentó a entrar al seminario fue ordenado sacerdote el 2 de junio de 1867 nombrado como coajuntor parroquial en una parroquia rural se distinguió por su desprendimiento de las cosas por la constancia en el confesionario su caridad para con los padres la asistencia a los enfermos y a la predicación humilde conocedor de las virtudes de padre juan fue nombrado por su obispo vicerrector del seminario un año después fue nuevamente destinado al trabajo pastoral parroquial en verso donde desarrolló una intensa actividad apostólica a base de oración buen ejemplo y una predicación sencilla y paternal frecuenta en este lugar un convento capuchino y por el contacto con estos frailes va descubriendo que el señor lo llamaba a una vida más astuera después de una mayor preparación espiritual superados no pocas dificultades pidió ser admitido entre los hermanos menores capuchinos donde ingresó en 1874 con el nombre de frai inocencio sus superiores lo destinaron a distintos conventos de la orden en italia llevando a todos los lugares donde vivía la irradación de su santidad en el convento de la santísima anunciada encontró que su espíritu en el agua ser santo a toda costa allí se sumergía en oración y realizaba una vida llena de sacrificio de penitencia y de ocultín además de pedir limosna predicó ejercicios espirituales a sus hermanos en los cuales derramó la abundancia de su espíritu franciscano en este ministerio de la predicación de ejercicios espirituales debió hacerse violencia pues se consideraba poco capaz para ello murió a las 46 años el 3 de marzo de 1890 en la enfermería del convento de bergamo